Bombas Inyectoras José Calderón. 35 años de servicio en diagnóstico y reparación de sistemas de inyección diésel en vehículos. Avanzamos junto a los cambios tecnológicos diésel, ofreciendo siempre la vanguardia en equipos de diagnóstico y reparación. Sistema Common Rail, scanner multimarca, opacímetro, limpieza sin desmontaje de estanque de equipos, diagnóstico a terreno, servicio de retiro de vehículos para traslado a nuestras dependencias. Bombas Inyectoras José Calderón. Eficiencia, economía y rapidez. Bombas Inyectoras José Calderón.